Antes de ver el video por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún video que suba. Muchas gracias. ¿Qué edad tenías o recuerdas haber tenido la primera vez que escuchaste de este ser? Dímelo en la sección de comentarios. Hagamos un pequeño viaje en el tiempo, a México algunos años atrás, en uno de los mayores casos de su gestión colectiva en nuestro país. Nos referimos sin duda alguna a la leyenda del Chupacabras. Este mítico ser surge en los años 90, mientras Carlos Salinas de Gortari era presidente. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Más adelante lo abordaremos. Por ahora, hablemos del Chupacabras. La primera vez que se habló de él fue en Puerto Rico, a finales de los años 80, donde se le describió como algo parecido a un extraterrestre de baja estatura y con picos en la espalda, además de ojos rojos. Después surgió una descripción más detallada. Decían que era una criatura bípeda que medía entre 1,20 y 1,50 metros de altura, con ojos grandes, jugas en la espalda y largas garras. Este críptido succionaba la sangre del ganado a través de perforaciones en el cuello, dejándolos prácticamente secos. Curiosamente, este ser comenzó una gira por toda Latinoamérica en donde cada día aparecían más testigos y pruebas que confirmaban, entre comillas, su existencia. Pero al ser en diferentes países, esto causaba que cualquier muerte de ganado fuera atribuida a él. De Puerto Rico pasó a los Estados Unidos gracias a los inmigrantes que iban a la frontera y terminó por llegar a México a través de las televisoras más importantes, como con el conocido caso en Puebla, donde 30 ovejas fueron supuestamente asesinadas por este ser que las desangró, hecho que fue informado primero por Televisa. Esta empresa mandó una supuesta especialista a hacer una autopsia en vivo a una de las víctimas. Después de hacer una incisión en el cuello, ella mostró sus guantes blancos sin rastro de sangre, demostrando supuestamente que esto era cierto. Este acto fue criticado tiempo después por el simple hecho de que el corazón estaba inerte, o sea que no bombeaba sangre y por ende el resto del cuerpo no podría sangrar, esto sin tomar en cuenta las horas que ya habían transcurrido. A pesar de los datos lógicos y racionales que existían, en su momento fue suficiente con ver esas imágenes para no cuestionar más la situación. El Chupacabras era real. Las historias se fueron haciendo más y más detalladas. Jaime Maussan habló del Chupacabras con el caso de José Ángel Pulido, un trailero originario de Tlajomulco, Jalisco, que aseguró haber sido atacado el 2 de mayo de 1996 por un extraño ser de 60 centímetros de altura y un cuerpo gelatinoso. Paréntesis, ¿te gustaría que fuéramos a esa carretera a investigar sobre el Chupacabras? Dímelo en la sección de comentarios. El hombre se dirigía a su trailer, a escasas calles de su casa, cuando un animal brincó la cerca de un corral cercano y le atacó. En defensa de su vida, Pulido golpeó al animal hasta que logró zafarse, pero recordaba la suavidad del cuerpo y el intenso olor a pantano. Al llegar a su casa, fue interrogado por su familia respecto al olor tan fuerte que emanaba. El hombre se dirigió a un hospital donde supuestamente el Dr. Mario Rivas le aseguró que sus heridas eran similares a las de sus registros del Chupacabras. Curiosamente, en cada lugar donde se le veía era usado con propósitos completamente diferentes. En Estados Unidos, se hablaba de él para crear leyes que limitaran los derechos a inmigrantes, haciendo crecer la idea de que el Chupacabras, al ser latino, solo atacaba el ganado de personas que hablaran español, pues era atraído por la voz. La diferencia entre nuestro país y el resto de Latinoamérica en cuanto a los avistamientos fue que los testimonios estaban llenos de dramatismo, casi como si alguna televisora los escribiera, contratara actores para contarlas, y así tener a las personas al pendiente de la historia, como si de una novela se tratara, y no para motivar la creación de leyes de forma pública. Las cosas crecieron a tal grado que comenzaron a salir testigos que afirmaban ver cómo atacaba a personas. En México, incluso se usó como un escudo entre asesinos. Cuando las primeras víctimas humanas aparecieron, la histeria aumentó. En las zonas rurales y mayormente en Sinaloa, las personas hacían guardias completamente armadas para proteger a sus familias, ocasionando múltiples accidentes por confundir a esta criatura con alguna persona en la oscuridad. La televisión mexicana ayudando a estas personas aumentaba los temas, registros y testimonios de la criatura, que dejaría de ser tema hablado únicamente en horario de noticieros a transmitirlo a todas las horas del día. Justo cuando aumentaba la incertidumbre y la historia del chupacabra se encontraba en su clímax, se firmaría el Tratado de Libre Comercio, paso apresurado y tomado ya a finales del sexenio de Salinas de Gortari, ya que si algo salía mal, como el aumento en la canasta básica o el incremento en la inflación, la población no le daría importancia en su momento y después sería culpa del siguiente presidente. Fue en ese momento cuando las personas más racionales, periodistas y científicos comenzaron a hablar de que todo había sido orquestado. En realidad, no existía tal monstruo y solo se trataba de una cortina de humo para distraer a la población de los sucesos que recientemente pasaban y la catástrofe que se avecinaba. Para quien no lo sepa, el Tratado de Libre Comercio fue uno de los más importantes sucesos mexicanos, ya que nos hablaba de un movimiento completamente revolucionario. No solo habría aparentemente muchas puertas para el país, sino que eliminaba impuestos y aranceles, cosa que facilitaría el comercio internacional, haciendo fácil las importaciones y exportaciones, pero lo más resaltado es que este modelo incluía a México en el mismo sistema económico que Estados Unidos estaba aplicando, el neoliberalismo. El neoliberalismo es básicamente la corriente económica y filosófica que defiende la libre economía, que ésta debe regularse sola y donde no debe existir trabas para el comercio. En 1994, poco tiempo después de firmarse el Tratado de Libre Comercio, llegaría el llamado Error de Diciembre, que provocó la crisis de mercados global, también conocida como el efecto tequila. La crisis económica por la que pasaría México fue provocada por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso, caída del PIB, pérdida de empleos, quiebra de bancos, entre otras cosas. Esto cuando Ernesto Cedillo recién había tomado la presidencia. Cedillo, unos días después de nombrarse presidente, tuvo una junta con grandes empresarios donde dijo que devaluaría el peso, quedando a 4 pesos por dólar, de 3.4 pesos que se encontraba en promedio. El peor golpe lo recibieron las empresas que tenían deudas en dólares, quienes tuvieron que despedir de forma masiva a los empleados. También, los empresarios que habían comprado suministros a Estados Unidos sufrieron de manera inmediata y unos cuantos se suicidaron tras no poder soportar la tensión de las deudas que se elevaron exponencialmente. Una semana después, subiría a 7 pesos el dólar. El dólar dejó de ser controlado por el gobierno, el peso perdió la mitad de su valor, hecho que ocasionó que las deudas en dólares ya no pudieran ser pagadas. A pesar de que se le quiso culpar de todo a Cedillo, la realidad es que el problema inició curiosamente cuando el chupacabras llegó a nuestro país. No olvidemos que el reciente asesinato del candidato Colosio sucedió el 23 de marzo de 1994 en Tijuana. Los rumores cuentan que Salinas y Colosio no se llevaban bien. Esto es normal entre candidatos a la presidencia o personas de distintos partidos políticos, y también se dice que Luis Donaldo Colosio fue traicionado por Carlos Salinas. Las devaluaciones, la muerte de un candidato y el autoritarismo del régimen PRI estaban muy recientes uno de otro, tiempo perfecto para que un simple rumor que había hecho en la frontera se volviera una realidad por todo el país. El término que actualmente se utiliza para referirse al gobierno nació cuando surgieron personas desmintiendo los casos y el chupacabras pasó de ser un monstruo a una metáfora para referirse al presidente Carlos Salinas de Gortari y los problemas de corrupción de la clase política, siendo que él chupaba la vida del pueblo. Sin duda este fue un caso que nos recuerda que por más que tratemos de comportarnos como seres evolucionados, nuestra naturaleza errática nos lo prohíbe o citando a Carl Jung, la conciencia colectiva es más semejante a la de un animal. ¿Qué opinas de este caso? ¿Sabías la historia detrás del chupacabras en México o que no nació en nuestro país? Dímelo en la sección de comentarios. Bien muchachos les presento a mi propio chupacabras, es Tyson, es una gatita, la mamá de la mayoría de los gatos bebés que están en este momento. Entonces comenta aquí abajito que se llama Tyson para que yo sepa que llegaste al final del vídeo. ¿Por qué se llama Tyson? Porque es muy, aunque tú la ves como con cara de bebé, cuando los bebés eran muy pequeños era muy agresiva con otros gatos, o sea los defendía así tal cual, se ponía luego luego pum pum pum, por eso se llama Tyson muchachones, ¿vale? Entonces ya sabes, apoya este canal haciéndote miembro por solo 19 besitos al mes, también puedes hacerte miembro en YouNow o en Patreon, da igual, da igual donde lo hagas, igual sigues apoyando, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla, las encuentras en la descripción, ya casi llegamos a 30 mil seguidores en mi Instagram, cuando lleguemos a esta cantidad vamos a regalar un iPhone 8, ¿vale muchachones? Si el vídeo te gustó, like, comparte, suscríbete y por mi perro sería todo, yo soy AigoJotisRoyce, tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes, muchas gracias, pum pum.